Métase más, métase más, métase más, métase, métase full, come mi botín Por favor, de acá bajan mis tanques, no avanzan más De acá bajan mis tanques, ok? Paran acá Atentos con la telera de Kronos Ok, front rápido, ok, front rápido, 5, 4, 3, 2, 1, ahí está más, front rápido, front, 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 front Listo, vamos, para atrás, para atrás, no importa si no vuelan, no importa si no vuelan, para atrás y resisten Carlos, deja de pegar, Carlos, deja de pegar, men, deja de pegar Deja de pegar, deja de pegar Mira, es inútil, man No fue cura, no fue cura, es nada más Carlos, por favor Torsalo, por favor No peguen, no necesito que peguen sus Q, un par de Qs ya está, loco El clap se muere todo, si no mueren no pasa nada Ok Joldamos, 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 joldamos Joldamos, joldamos, joldamos Joldamos, joldamos Cárgame, carga los tanques, por favor, a tu fator Tienes que cargar los tanques con la Q Cargar los tanques, todos los tanques, todos los tanques, cargar los todos los tanques Ok, ok Yo los voy a traer hacia donde yo estoy, ok, golpean allí, ok 5, 4, 3, 2, 1 Golpe ya, golpe ya, golpe ya Ok, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás y resisten Solo reset, solo reset, solo reset, solo reset Solo reset, solo reset Pegamos, ¿ok? ¿Qué pasa? Tengo cronos Dale No, 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 no Buen muro, buen muro, buen muro Huelte en, Huelte en, Huelte en, después se ayuda, después se ayuda, después se ayuda Cura ese crono, cura ese crono, tú finitas por favor Cárralo cuando puedas, gárralo cuando podes Dale Huelte en, Huelte en Huelte en, Huelte en Acabo de... Cuerdos su lecho Vale, vale, vale Ok, ok Fuera, ok, chicos, fueron rápido ¿Ok? Huelte en Huelte en Huelte en Huelte en Huelte en Huelte en El servicio, atentos Espera, espera, espera Ok 5 4 3 2 ¡Fueron rápido! Para el esquema 321 y listo don out pero cuando tengas hoy Venga un poco más nerez Venga un poco más nerez Venga un poco más nerez Vale, avancen, avancen Avancen, vamos a parar front 3, 2, 1, front, front, front Cuenta ya, para atrás, para atrás chicos Para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Pasemos No salga mucho tu feita por favor No salga mucho, no salga mucho Por eso no, por eso no es, por eso no es Por eso no es, por eso no es, por eso Pegamos, pegamos solo, 5, 4, 3 2, 1, todos, todos, todos El bueno, el bueno El bueno, el bueno Se murió sufrir Así, Fred wey De lo que del último Te lo tengo que ver Tiene una parte de mierda Que los están cachando desde atrás Muy bien, muy bien Desjuez, desjuez que se coman a los dedos ah bueno ah ratillos muate 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 vamos al otro lado inútil eso vienen a acabar mi diversión